Se ve que ahí, en ese momento, rindió sus frutos, pero hoy ya no. Hoy ya no, porque Pampita ya no es que dio vuelta a la página, ya Pampita está leyendo otro libro directamente. Exactamente, me encantó, me encantó esa frase. Pampita ayer estuvo en el Abierto de Palermo. Ah, mirá. Ya saben que arrancan estas fechas, en noviembre, terminó Tortugas, miren qué rapidito todo, terminó el Abierto de Tortugas el viernes, el sábado ya se estaba jugando el Abierto de Palermo. ¿Cómo nos anticipaste esto? Que era una temporada donde Martín iba a estar acá. Claro, sábado y domingo, las primeras dos fechas del Abierto de Palermo, y lo vemos a Martín Pepa, no estuvo jugando a él, porque él no es parte de ninguno de los equipos argentinos que compite. ¿Y él qué hace ahí? Él remarca, y él es polista, pero juega afuera, juega en los Estados Unidos. Juega como a mirar. Seguramente también debe tener alguna que otra inversión con caballos, ¿viste? Entonces, habría que averiguar un poco el historial de inversión de Pepa, de los Pepa, pero seguro que algo hay. Y bueno, y en el partido de la Dolfina y el Restina, es difícil de pronunciar la Z, le dicen, en algún momento era un partido para la final. Hoy en día ya parece que el que fuera en algún momento el equipo de los Pieres, de los tres hermanos, que nada más quedó Nicolás Pieres, porque Facundo, el hermano del novio de Zaira Nara, se fue a la Natividad, que es otro equipo. Otro. Y bueno, la está yendo bastante bien, pero no ganaron ni la Dolfina, ni el equipo de Cambiazo que jugó ayer, ni el equipo de Facundo Pieres, que en algún momento se dice que puede ser como la final, esos dos equipos, no ganaron Tortugas. O sea, fue una sorpresa. A ver, el tema es que, claro, Pampita te va a ir a ver un partido bueno. Entonces se fue a ver este partido. ¿Con quién? Con Martín Pepa. Y ahí estamos viendo las fotos. Me dijeron que esa señora que estaba ahí, es la mamá de Martín Pepa, que habría sido la Celestina. Ustedes se acuerdan que Pampita se separó de Moritán muy pegadito a la caminata Luján y ella hace esa caminata todos los años para agradecer principalmente. Y parece que en esa caminata se encuentra con la mamá de Martín Pepa, con quien ya tenía algún que otro vínculo, ya la conocía. Además, las familias, tanto los Ardoain como los Pepa, son de la Pampa. Y la mamá de Martín le dijo, mi hijo se acaba de separar, te lo quiero presentar. Pampita, ni larda ni perezosa, dijo, bueno, dale, sí, obvio. Le habrá mostrado alguna foto o quizás Pampita ya lo conocía. Ya lo recordaba. Ya lo tenía ahí como fichado. Parece que es muy gracioso, muy simpático. Digo, no es que es... Un plomo, ¿no? Claro. Bueno, y todo pasó muy rápido. En algún que otro momento Pampita estuvo en el Teatro Colón, que fue la primera foto que circuló, pero no es que fue una primera cita que vos decís, ah, listo, tranca, de ellos dos solitos. No, ya estaban. El hermano de Martín, Pepa Juan, y su cuñada, Juana Schindler. Así que bueno, ya hubo presentación en uno de los primeros encuentros. Y después todo fue muy rápido. Pampita lo presentó con sus amigas la semana pasada en Gardiner y después se fueron a bailar a tequila. También. Y este fin de semana ya estuvieron juntos en el polo, quizás sin manito, sin besito, pero sí juntos, que eso ya habla de una oficialización de la relación, chicos. Sí. ¿Por qué no habrá querido mostrar manito? ¿Por qué no se dan la mano? ¿Es un código de la pareja? ¿O por ahí como para ir como de menos a más? Por ahí no sé si le podemos decir todavía la palabra novios, pero yo siento que cuando son dos personas que ya son grandes, que ya saben lo que es tener una relación y todo, y bueno, ya están como jugados, ¿no? Yo me pregunto, porque todo tan rápido que digo, esta relación, ¿por qué ella la muestra? ¿Por qué no la deja para lo privado y por qué sí sale? Me da intriga, ¿viste? Hay gente que durante muchos meses dice, bueno, tengamos una relación privada y cuando sepamos que va en serio, pone aire o algo así, ahí vamos a mostrarnos. Porque acá todo es público. Porque Pampita, no sé si también, bueno, siempre decimos, el que quiere ocultarlo lo oculta, pero para Pampita sería un trabajo extra tener que ocultar una relación. Primero porque en su casa tiene a todos sus hijos, que es un batallón de niños, o sea, no es que vos agarras y decís, ay, bueno, lo invito a tomar algo, a comer, tiene a todos los chicos ahí alrededor, tiene un montón de, obviamente, gente que le ayuda porque trabaja un montón para poder solventar la vida de lujo que tienen sus hijos y que tiene ella. Así que, como que me parece que dijo, che, me gustó el chico, arranco y bueno, no me importa. Y creo que ella también lo remarcó en una nota, yo no tengo nada que ocultar, no me importa que me critiquen. ¿Qué? Tengo una teoría con eso, que no quería volver a quedar en la situación horrible, fea, como fue, tipo la separación de Vicuña con el episodio del motorhome, como que ella, nuevamente puesta en ese lugar de la engañada, cuando se rumoreaban lo del tema del... Y además... Eso es un hecho, eso es un hecho. No, no hay nada... pero como que vuelve a quedar en un lugar donde ahora sale como empoderada, vos, fíjate, es como que, che, al mes de cortar con el otro ya está de nuevo de mente de novia, ya moritón murió. Por eso, para mí también hay algo de eso. ¿Por qué mostrar? Murió mediáticamente moritón. ¿Por qué mostrar tanto? Yo a veces digo tipo... De lo de las temas de corrupción, no se habló más. Yo sé que por ahí... Sí, por ahí... No murió moritón. No quería el título de Pampita separada, sino Pampita enamorada otra vez. Enamorada, exactamente. Entonces, por ahí es verdad que literalmente se están conociendo porque, a ver, si hace un mes que salís con una persona, literalmente te estás conociendo, aunque vos días somos novios, somos no sé qué, aunque Pampita rompa su propio récord igual te estás conociendo, o sea, porque no... Digo, es una cuestión cronológica. Entonces digo, pero me parece que ese es el título. Bueno, de moritón no se habló. Y ahora se habla de una Pampita enamorada, conociendo. Es mucho más amable ver estas imágenes de una Pampita en el campo de polo que ver una Pampita destruida como estaba en la separación con Biguña, por ejemplo. O lo mal que le sentó la separación con Pico Mónaco. Estas imágenes son mucho más agradables. La dejan a ella mucho más empoderada frente a una nueva separación. Pero también aprendió chicos del amor, está más grande, dijo, ¿qué voy a andar también sufriendo? Ella también remarcó, no soy de las que se queda en la cama mirando una peli comiendo helado y bajoneando, no. Así que bueno, nada, cada uno lo vive como quiere, como puede. Y si sos Pampita, dale para adelante porque tenés el chongo que quieras al alcance de tu mano. Bueno, y yo les digo que esta relación también, vamos a ver muchas fotos, si sigue viento en popa, en el verano. Y ustedes saben que Pampita se va siempre de vacaciones a Punta del Este, además tiene muchos compromisos comerciales y seguramente Martín Pepa también esté ahí porque toda su familia también vacaciona en Punta del Este y veremos más contenido de la pareja. Un datito que no tiene con Pampita pero por ahí el que está del otro lado le interesa. El fin de semana que viene también el campo argentino de Polo abre de manera gratuita. Así que mucha gente que estaba ahí no pagó, o sea, en realidad nadie que estaba ahí pagó una entrada y muchos de los que estaban ahí pudieron ver a Pampita de Martín Pepa en exclusiva gratis porque por cinco fechas es completamente gratuita la entrada. Buen dato de esa agenda. Ah, mirá, datazo. Bien, me gustó. Bueno, hacemos un pequeño corte, aquí vamos las chicas, ya está Milo Loquet en nuestros estudios así que en el próximo bloque vamos a estar conversando con él y todavía tenemos hasta las 16.